Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde acá en el auditorio de Casa Presidencial, el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, y al señor Warner Stoltz, director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, quienes nos informarán sobre el avance y afectación indirecta del huracán ETA sobre el territorio costarricense. Saludamos a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de escuchar previamente a los señores que nos acompañan el día de hoy aquí en el auditorio, vamos y posteriormente escucharemos el reporte epidemiológico, les queremos recordar que para consultar las medidas de cierre, operaciones y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia punto geo punto cr barra inclinada alertas. De inmediato escuchamos al señor Werner Stoltz, director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, antes les recordamos que en breve tendremos el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes a todos y todas. efectivamente el Instituto Meteorológico Nacional inició el seguimiento del huracán ETA desde el día viernes y de hecho desde el día viernes activamos el protocolo de protección ciudadana ante eventos extremos meteorológicos. De tal manera que ya desde el viernes le estamos dando un seguimiento estricto a este huracán, el cual como veremos a continuación se encuentra muy cerca ya de las costas caribeñas de Nicaragua. En la próxima transparencia podemos ver ya lo que es el huracán ETA. Pueden ver que se encuentra en la parte occidental del mar Caribe aproximadamente a ciento cincuenta kilómetros de la costa caribeña de Nicaragua. Es un huracán realmente que se ha intensificado muy rápidamente, está como huracán categoría tres, su intensificación en las últimas horas, dada la alta temperatura del mar Caribe ha sido muy rápida y como podemos observar en Costa Rica tenemos abundante nubosidad y lógicamente la actividad lluviosa que se está presentando en el mar Caribe y eventualmente aquí en el Valle Central ahora en horas de la tarde. En la próxima lámina podemos ver la trayectoria del huracán en donde pueden observar cómo el sistema va a impactar directamente las costas caribeñas de Nicaragua, prevemos que sea un huracán categoría tres, categoría que tiene actualmente, y este impacto directo va a suceder el día de mañana alrededor de las cuatro o cinco de la mañana hora de Costa Rica y como pueden notar es un huracán que se va a desplazar por toda Nicaragua, la parte norte de Nicaragua, y posteriormente pasará ya como sistema, como una depresión tropical sobre Honduras y se está previendo que salga el mar Caribe de nuevo y muy probablemente se enrumbe hacia la parte occidental de Cuba. En la próxima lámina podemos ver ya el efecto que ha tenido, el efecto indirecto que ha tenido este huracán, realmente las lluvias de ayer fueron intermitentes a lo largo de todo el día, podemos ver esos colores azules intensos, son acumulados de lluvia de aproximadamente ciento cuarenta milímetros en veinticuatro horas, y esa es la cantidad de lluvias que estamos previendo para el día de hoy, día martes, y muy probablemente también el día miércoles. Así que ha sido una distribución de lluvia a lo largo del Pacífico Sur, Pacífico Central, ayer aquí en el Valle Central, de hecho tuvimos lluvias fuertes durante casi todo el día, y también una cuestión importante es que en la zona norte también hemos tenido núcleos importantes de lluvia en Ciudad Quesada, y como podemos observar en la parte de Caribe Norte, también tuvimos algunas precipitaciones. En la próxima lámina podemos ver ya el pronóstico del tiempo, recordemos que estamos en una situación de temporal para la vertiente del Pacífico, por ende, prevemos una actividad lluviosa intermitente a lo largo del día, particularmente en horas de la tarde, noche, madrugada, de tal manera que estamos en condiciones de temporal para toda la vertiente del Pacífico, Valle Central, estamos previendo lluvias de tipo intermitente, de variable intensidad para horas de la tarde y noche, y no estamos descartando que a partir de la madrugada del martes tengamos aguaceros en zona norte y en las partes montañosas de la región Caribe. Recordarles las acciones del IMN, hemos emprendido ya desde el día sábado una atención de la emergencia durante 24 horas, estamos emitiendo informes meteorológicos cada seis horas y muy probablemente pasemos a emitirlos cada tres horas, los cuales, acorde con el protocolo de protección ciudadana ante eventos meteorológicos extremos, se remiten a la Comisión Nacional de Emergencias, al Centro de Operaciones de Emergencia, a las instituciones en general, medios de comunicación, redes sociales y ciudadanía. Recordarles que consulten las fuentes oficiales de información que emite el Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, que estamos pendientes del seguimiento estricto de este huracán, el cual, como dije anteriormente, se prevé que tenga un impacto directo sobre Nicaragua, aproximadamente las cinco de la mañana del día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, el señor Werner Stolz. A continuación, escuchamos al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas, don Werner, director del Instituto Meteorológico Nacional, a todos y a todas los presentes en este auditorio. Tal como lo comentó don Werner, hemos tenido lluvias sostenidas, principalmente en el Pacífico Sur y algunos sectores de Pacífico Central, durante la tarde y noche del día de ayer, con acumulados de lluvias bastante importantes. Esto generó que en el Cantón de Corredores, el Comité Municipal de Emergencias tuviera que movilizar de manera preventiva a cerca de 55 personas del sector de Abrojo, 35 personas fueron movidas a casas de familiares y de vecinos y 10 fueron ubicadas en la Iglesia Manantial de Esperanza, que se habilitó como alojamiento temporal. Cinco personas que fueron movidas del sector de Central Campesina a casa de familiares y cinco personas más que se movieron del sector de Coto 41 a casas de familiares. Asimismo, en lo que al Pacífico Central se refiere, en el Cantón de Parrita, se movilizaron ocho personas al Centro de Investigación del Manglar de manera preventiva. Tuvimos además, como lo mencionó Don Berner, eventos por inundaciones en la zona norte, en el sector de Florencia, por el desbordamiento del río Ronron y en Ciudad Quesada, por saturación de sistemas de alcantarillado. En términos generales, los comités de emergencia atendieron ayer 32 eventos por inundación, desde Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus, Buenos Aires y hacia la zona de Quepos, Parrita, Punta Arenas y, por supuesto, los eventos atendidos en la zona norte del país. Hemos establecido la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con una activación permanente del Centro de Operaciones de Emergencia, con el acompañamiento de la información técnica científica por parte del Instituto Meteorológico Nacional y las acciones operativas, sobre todo de reforzamiento en las regiones en donde, de acuerdo a la información del Instituto Meteorológico Nacional, podrían generarse o desde ayer se han generado precipitaciones importantes. Movimos personal de la Comisión Nacional de Emergencia, no sólo de la parte operativa, sino además movimos ingenieros y geólogos, dado que hemos estado dando un seguimiento permanente a cerca de 133 deslizamientos que tenemos activos a nivel nacional, que producto de las lluvias intensas y la saturación de los suelos tienden a desestabilizarse y lo que ha requerido es no sólo la activación y la observación y el seguimiento por parte de los comités municipales de emergencia, sino el trabajo y el apoyo de las estructuras comunitarias de los comités comunales de emergencia para dar seguimiento a estos deslizamientos. Además, hemos reforzado el trabajo en lo que es Pacífico Norte y Zona Norte, de acuerdo a lo que don Berner mencionaba, de lo que podría ser la afectación indirecta por el huracán Eta sobre estos sectores. Mantenemos hasta este momento el estado de alerta amarilla para la zona norte, todo el Pacífico de nuestro país, el Valle Central y la alerta verde para el Caribe de nuestro país. Ha significado un trabajo enorme por parte de los comités municipales de emergencia. El señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, desde el día de ayer, se encuentra de visita tanto en la zona sur como en el Pacífico Central, con los oficiales de operaciones y el personal de campo, haciendo valoraciones y manteniendo reuniones con los comités municipales de emergencia. Además, trabajamos desde el punto de vista de la logística, en lo que es el reforzamiento de las bodegas regionales que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, en Osa, en Parrita, en Cañas y en San Carlos, no sólo con habituallamiento para la atención primaria de la población, sino además con la distribución de equipo de protección personal, no sólo para las instituciones de primera respuesta, que eventualmente tengan que hacer evacuación de zonas de riesgo de personas que podrían estar positivas en el marco también de la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19, sino equipo de protección personal para las personas que por condición de riesgo tengan que moverse a alojamientos temporales y podamos proveer de los equipos de protección personal necesarios. Habilitamos además tres tipos diferentes de albergue, un albergue para personas sanas, un albergue para personas positivas y albergues para personas sospechosas. El día de ayer, en horas de la noche, en el cantón de Osa, quedó totalmente listo el albergue para personas positivas, están en coordinación con el Ministerio de Salud identificada, las personas que eventualmente tendríamos que mover a este albergue, porque se encuentran en una zona de riesgo por inundación y el objetivo básico es tratar de salvaguardar la integridad de estas personas, dándoles condiciones seguras y adecuadas para que puedan seguir su aislamiento, su cuarentena, su periodo de recuperación del virus. Mantenemos una activación total, prácticamente, de todos los comités municipales de emergencia a nivel nacional y damos seguimiento a las condiciones que puedan presentarse durante las próximas horas. El Centro de Operaciones de Emergencia, como decía, se mantiene en sesión permanente, tenemos una sesión de trabajo ahora en la tarde para poder actualizar la información meteorológica por parte del Instituto Meteorológico Nacional y definir los escenarios de trabajo con los que eventualmente vamos a desarrollar los planes de acción para las próximas horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Sigifredo, por el reporte. A continuación, vamos a escuchar al doctor Pedro González, viceministro de Salud, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este lunes dos de noviembre. Buenas tardes. El país registró setecientos cuarenta y seis casos nuevos de COVID-19 el día de ayer primero de noviembre y quinientos cuarenta casos nuevos el día de hoy, lunes dos de noviembre, llegando a un total de ciento once mil doscientos cincuenta y siete casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados el domingo, noventa y ocho fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y seiscientos cuarenta y ocho por laboratorio. En el caso del lunes, ochenta y tres fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y cuatrocientos cincuenta y siete por laboratorio. Se contabilizan sesenta y ocho mil ciento veintinueve casos recuperados al día de hoy. Cuatrocientas sesenta y siete personas se encuentran hospitalizadas, ciento noventa y un de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de uno a noventa y tres años. El domingo se reportaron once lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan ocho, llegándose a un total de mil cuatrocientos cuatro decesos relacionados con COVID-19. Muchísimas gracias al viceministro de salud, al doctor Pedro González por el reporte. El día de hoy no contamos con colegas presentes y tampoco tenemos consultas de medios regionales, así que de esta forma estamos dando por concluida esta atención de prensa del día de hoy. Así que muchísimas gracias, no sin antes, nos vamos sin recordarles a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medios de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. También importante seguir todas las recomendaciones ante la posible, ante el avance y la afectación indirecta del huracán ETA sobre el territorio costaricense. Seguir todos y todas informados. Muy buenas tardes.